¿Qué oso esa vez que hoy, todo el tiempo? Yo hago osos todo el tiempo. Hola, yo soy María León y este es mi confesionario. Mis papás dicen que de chiquita yo comía arena. Todavía recuerdo esa primera vez cuando me paré sobre un escenario y me di cuenta de que ahí quería pasar el resto de mi vida. ¿Qué oso esa vez? No porque me confundieron, porque me confundieron con Eli Guerra, pero qué oso que no me atreví a decirle que no era y que sí le he visto autógrafo como Eli Guerra. Hoy la conozco, es mi amiga y Eli, te amo. Soy tu fan muy cañón, igual que esta persona que se me acercó a mí, pero no tuve corazón para decirle que no era yo tú y le firmé como Eli Guerra. Disculpen todos. Solo las de Jalisco sabemos que el tequila y el mezcal se toman a besitos, como los hombres. Jamás olvidaré ese viaje en el que las canciones de Juan Luis Guerra y de mi querido Juan Gabriel se volvieron un soundtrack para mi vida. esos viajes inolvidables con mi familia Manzanillo. Del teatro musical he aprendido que siempre, todas, absolutamente todas las veces, se sienten los nervios como si fuera la primera vez. La gente ni se imagina que he hecho tantas cosas. Pero vengan a ver a Lupita para que se enteren de lo que uno es capaz. Si tuviera que decir la neta, vine ensayando mentiras, me pasó que le cambié la letra a todas las canciones. Tengo ese sueño recurrente en el que se me caen los dientes todo el tiempo, pero alguien me dijo que eso significa abundancia, así es que chimueles tare. Si me oyeran cantar en la regadera, escucharían mucho a Selena y a la Jenny Rivera. Claro que sí. No se pueden perder Mentiras el musical, donde voy a estarle dando vida a Lupita, este emblemático personaje. No se lo pierdan a partir del 14 de abril. Voy a dar 10 únicas funciones aquí en el Teatro Aldama. Chequen la cartelera para que vean los días que los voy a acompañar y vengan a ver Mentiras con el elenco oficial. Vengan a ver Mentidrack, pero vengan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!